Me aburro Oh, pero claro Y qué bueno que lo dices Gente, el servidor de Discord en la descripción Quien quiere unirse Oye, ¿por casualidad en qué nivel estás? Estoy en el 140 Ahora es que voy por el 29, cabrón Si me acabo de entrar Tío, me están llamando, no puede ser Literalmente estaba grabando un video Y de repente me encuentro con ustedes dos No, sí, sí, saluden, saluden Esto va a ser el título Hice amigos en el Geode ¿Qué le gusta a quién? No, no estoy muy orgulloso de ese Pero es lo que hay Increíble, no, no, no Literalmente el modelo a seguir Literalmente mi ídolo Este, mi compañero Diego Tío, tío, no tengo acceso Por lo que me bajan el video después No, este crasheado, este crasheado de la PC Pues no me crasheó Mi PC es demasiado buena Tengo PC del gobierno Parece que estoy en alucinógenos para mí Oye, una pregunta, una pregunta Una pregunta ¿Esto va a salir en tu video? Todo ¿Qué pasa si me encuentro con mis amigos del colegio? Eh, pues nada Si te encuentras tú les mandas un saludo Y les dices que te encontraste con un famoso Y que ellos no Y luego les llamas nombres Este Diego Españero Diego Hola Ok, mi siguiente pregunta es ¿Qué hace el Dash Full Version todavía de moda? No entiendo En este momento fue que se me ocurrió algo Que podría ser la mejor idea de mi vida O algo que me podría llevar a cadena perpetua Tío, me gustaría encontrar más personas Para unir a la secta Por favor, alguien hable Por favor, lo necesito Ya tengo Ya tengo el título para el video Arme una secta en Game of Thrones Online Por favor Damos dulces y helado gratis Los jueves nada más Oye, alguien habla Alguien habla español Inglés No, no, no Oye, ¿te imaginas meterte al servidor gringo? Ahora, no sé por qué se me ocurrió la idea de irme al servidor gringo A hablar por ahí Pero nada Solo te voy a pedir dos cosas Si te está gustando esto Dale like Por favor, no te burles de mi inglés Ok, lo intento Yo, por qué los gringos son tan raros Por qué esto para ellos es divertido Oh, por favor Nadie haga un chiste xenofóbico Nadie haga un chiste xenofóbico, por favor Acabo de encontrarme un gringo Acabo de encontrarme un gringo All right, um, look Currently I'm recording a video And, um, I'm trying to do, like Gathering people, right? So, I was saying If you could please Just for the sake of the video Tell everyone to like and subscribe Please, it would mean a lot Ok, you know what? Why not? I don't know why, um A lot of people When they get asked that question They hate on people But, anyway, um Yeah, I agree with that You guys should all go subscribe to Altis Uh, he's actually going crazy on YouTube right now He just hit, uh, a big milestone So, he's out here grinding In, uh, random globe lobbies And he's working hard He's going crazy So, yeah, go subscribe Go like Go, go share Please, just do everything Okay, support this guy Wait, what's your YouTube? No me lo van a creer Conseguí que un gringo Dijera que le den like Y se suscriban Vamos Estamos buscando gente Pero solo que me Me están ignorando Estoy en Plus Plus ¿Por qué? Porque esos son los Niveles de moda Niveles que La gente no puede llegar Ni al 5%, ¿sabes? Ya me salía Me están insultando Mis mejores amigos Pre-cue-travel Ah, ese me lo dijo Que un amigo que lo haga Iba a hacer un collab Pero me traicionó Buf Eso me pasó exactamente lo mismo Pero literal lo mismo A ver, te explico Yo duré un tiempo Mira, mira Yo duré un tiempo En la comunidad Anglo-parlante De Geometry Dash Anglo-parlante, ¿qué es eso? Eh, que habla inglés Eh, yo conocí a esta persona El cual decía ser un creador Con muchísimos creator points Y se parecía legítimo Y él me dijo Si yo quería hacer un collab Entonces, ¿qué pasa? Que yo creé mi parte Yo era decente Creando niveles Y él me pide que se la pasase Y yo se la paso ¿Qué pasa? Que resulta Que comenzó a gostearme Los mensajes de Geometry Dash Porque no tenía Discord Y lo que pasó al final Es que esa persona Era un estafador Y yo, de hecho Hablé con el dueño de la cuenta Que intentó impersonar Y me dijo que ese no era él Y básicamente Se había robado mi nivel O se había robado mi parte Para hacer menos trabajo Y lo último que supe De esa persona Es que subió el nivel Y solo consiguió 100 descargas Ok, soy al del futuro Significa que ya acabé el video Y después de mucho buscar Por fin encontré el nivel Del que les estaba hablando Que es este Que se llama Colalb Literalmente Hice la parte Para un Colalb A ver, aquí está Y le puse todo mi esfuerzo Sangre, sudor y lágrimas Y tú puede que digas Ah, no, pues no es tanto Esto lo hago yo en 10 minutos Cállate, tenía 6 años Y pues si yo creé Todo esto Exprimiendome el cerebro Para poder hacerlo Lo mejor posible Y aquí Aquí esta es la parte Del cabronazo Este que se llamaba Username9 Me acuerdo Como si fuera ayer Que esta iba a ser su parte Pero como pueden ver Nunca pasó Porque me robó el nivel Pero sí Este fue el primer Y único Colalb Que hice Así que nada Ahí tienen un dato curioso Esto es parte de un Colalb Con Username9 Me han pasado 30 minutos Y nadie había respondido A mi llamado Hasta que finalmente Alguien entendió El Pepe El Pepe ¿Qué hacen jugando Shitty Sogdaq? Pregunta seria Me lo quiero pasar ¿Algún de ustedes Les interesaría Unirse a una secta? ¿Cómo que secta? Eh, sí Básicamente te hago El resumen rápido Oye, el único requisito Para entrar Y esto es muy importante Y tiene que hacer Salpida de la letra Lo único que tienes que hacer Es decirle a todo el mundo Ahora mismo Que le de like Y se suscriba Literalmente lo único Ya estás dentro Estás dentro Por favor Pásame tu Discord El premio Que sea 10 pesos argentinos 10 pesos argentinos ¿Cuánto es? Alexa Literalmente 0,01 dólares Son Son 100 dólares Son 100 dólares 100 dólares Grande, mira ahí ¿Pero qué cojones es esto? ¿Cuánto tiempo? Stop the cap ¿Qué cojones es esto? ¿Dónde estoy? No, que ya Que va a parecer Que te suco Estar emoción Por favor Me pongo serio El Pepe El Pepe, efectivamente Así que ¿Qué será el premio? Premio, necesito premio Premio Necesita premio ¿Qué premio puedo ofrecer yo? Un peso argentino ¿Un peso argentino? ¿Un peso argentino será? Pregunta es ¿De qué sirve Tener un chat de voz En un juego Si nadie lo usa? Pregunta serio ¿En móvil no hay chat de voz? No, no hay No hay ¿En serio? Confío en móvil Pobrecito Chavales ¿Quién quiere? ¿Quién quiere unirse a la secta? ¿Alguien se quiere unir a la secta, chavales? ¿Quién quiere? Les vamos a dar un premio Yo les voy a dar 50 centavos argentinos Esto no puede ser Cuán lejos yo llegue Pero ¿Cuánta gente reuniste? Eh, al final Tenemos Uno, dos, tres Orgullosamente Tres personas Reuní Tres personas De un chat de voz Que no habla nadie Me siento orgulloso En el cubo Te voy a dar El privilegio De despedir el video Solo Piensa bien En lo que vas a decir Denle like Denle like O si no, no puedo comer Pobrecito ¡Gracias!